No me hables más, no hay necesidad Tu mirada es la verdad y ya No trates de confundirme más Con cosas que no puedes explicar No me hables más, no quiero pensar Solo imaginar lo que es natural ¿Qué me quieres más? Déjame escuchar lo que quiero oír Lo lógico olvidar de ella Es olvidar lo que has dicho Lo lógico no va conmigo No entierre tu mirada en el frío Lo obvio no tiene sentido Con tal de seguir contigo Es lógico No me hables más, no quiero escuchar Déjame seguir en mi realidad Yo sé que no me quieres dejar Aunque tú lo quieres negar No me hables más, no quiero pensar Solo soñar lo que es verdad Que me amarás por siempre a mí Y te quedarás para ser feliz Lo lógico olvidar de ella Y hundir tu mirada en el frío Lo obvio no tiene sentido Con tal de seguir contigo Es lógico Oh, 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 oh... No es lógico olvidarte ya, es de olvidar lo que has dicho Lo lógico no va conmigo, hundir tu mirada en el frío Lo obvio no tiene sentido con tal de seguir contigo Es lógico Gracias por ver el video